Atención a esta noticia, malas noticias para Felipe y Leticia, desde el Ministerio de Defensa. Giro peligroso para Leonor. Dice, ahora hay otros planes que podrían alterar su formación militar y dar un giro de 180 grados. La ahora dama cadete Borbón Ortiz podría formar parte de una misión de defensa en el extranjero. Así al menos lo asegura una información del confidencial digital. Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, que alude la citada publicación, ha desvelado que Zarzuela y Defensa valoran la posibilidad de que, cuando termine la formación militar iniciada, de la que no se la ha dejado exenta de ninguna actividad, por peligrosa que parezca, Leonor participe en un despliegue en el extranjero de los que actualmente protagonizan las Fuerzas Armadas, si bien la decisión aún no está tomada. Sin duda, eso es algo que preocuparía y mucho a la familia real, sobre todo a sus padres, los reyes Felipe y la consorte Leticia. Porque una de las opciones que a priori mejor podría encajar para una presencia de Leonor en misión internacional es la que se lleva a cabo en Líbano, aunque es bastante compleja como destacan las fuentes. Cuando dicen compleja se refieren también a su peligrosidad, lógicamente. Es una de las más antiguas en la que España tiene presencia y una de las más emblemáticas para las Fuerzas Armadas. Pues ahí lo tienen amigos, la princesa iría directamente a la base Miguel de Cervantes. Señor Jara, usted que es un monárquico de pro, ¿no cree que es un poco absurdo llevar a la posible sucesora, si lo deja Pedro Sánchez, al trono español, a una zona de guerra como es el Líbano, cuando ahí está Herbolá, cuando hay una guerra en el oriente próximo entre los terroristas e Israel, y bueno, ahí vuelan los misiles por delante de la base militar, porque los españoles están en medio entre Herbolá y los israelitas. Yo considero que en la formación de la futura reina de España, Dios conserve a su padre muchísimos años entre nosotros, a su majestad don Felipe, me parece que debe estar abierta a muchas, digamos, opciones. A mí que la princesa de Asturias, su Alteza Real, vaya a la base Miguel de Cervantes o visite algún barco de la Armada un par de días de forma discreta y después se publicite, me parece hasta razonable. Que conozca bien dónde están nuestros hombres, nuestras mujeres a lo largo del mundo. Eso me parece razonable. Mandarla a una misión, como un cadete más, es poner en riesgo la propia sucesión de la corona española. Yo, sinceramente, no creo que eso desde Zarzuela parta. Otra cosa es que Margarita Raúl tenga cualquier tipo de ocurrencia. De ahí puede salir cualquier cosa. Pero no desde luego de Zarzuela. Yo estoy seguro de que, en fin, el sentido común es moneda de cambio habitual en Palacio y, por lo tanto, no creo que esto tenga ningún sentido, más allá de que se le haya podido ocurrir a alguno de los que, en fin, en breve saldrán del gobierno de España. Señor Dalmo. Bueno, yo opino exactamente igual. En este momento yo no soy monárquico, pero en este momento yo creo que no podemos exponer a nuestra Casa Real y como sucesora forma parte de, no la reina, que no es, pero bueno, es la sucesora del rey. En este momento no podemos exponerla directamente a una misión internacional porque podría pasar cualquier cuestión. Yo no creo que en este momento se le pase por la cabeza a Margarita Robles, pero es que si se le pasa por la cabeza es que para mí es que están rematadamente locos. Sí, o sea, si defensa hace esas operaciones, te estaría poniendo directamente en peligro a la heredera. Por Dios, una persona que es cadete en este momento, que todavía no ha acabado su instrucción militar, que no cuenta absolutamente con la absoluta preparación y con el absoluto acondicionamiento para encontrarse en una situación de peligro, ya no digo de guerra, de peligro, ante cualquier hecho. Nosotros vamos a exponer lo que es el puntal en este momento del sucesorio de España directamente en una misión internacional. ¿En virtud a qué? ¿A qué? Que me respondan la pregunta. ¿A qué? Y yo no soy monárquico precisamente, pero ¿en virtud a qué? ¿Qué vamos a lograr con ello? ¿Poner en peligro también la monarquía? ¿Poner en peligro también la sucesión? ¿Poner en peligro a lo mejor a alguien que se enfrenta directamente a la ruptura de España? Es que yo creo que se están volviendo locos esta gente. Bueno, yo opino que ahora mismo hay circunstancias políticas que ponen en peligro mucho más la monarquía, la sucesión monárquica, que esta misión, ¿no? Y no es más ni menos que la coyuntura política, los socios del gobierno y lo que se está hablando y votando dentro del Congreso. Eso sí, pone en peligro la sucesión monárquica y el futuro de todos los españoles, por supuesto. Yo creo que carece de fundamento riguroso, más allá de que... Yo creo que para intentar aplacar el peso, el amor del pueblo español por su rey, son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Porque, en fin, para colmo de desmanes, pues podrían intentarlo con la princesa de Asturias. Pero, sinceramente, no creo que su majestad lo permita y su madre menos.